que si se hace el crema de cacahuete casera por favor que soy María resuelve pocos ingredientes muy rápida y muy pero que muy sabrosa seguidme vamos a empezar haciendo crema de cacahuete casera para eso necesitamos cacahuete le sacamos la cáscara y la parte de dentro la piel marrón un poquito de sal y un poquito de aceite también se puede hacer con azúcar pero yo no le he hecho porque se pone poco aceite porque el propio fruto seco al machacarse en la trituradora suelta poco a poco el aceite y genera una masa que se convertiría en algo tan rico como este porque es interesante hacerlo en casa por dos razones por una parte porque es más sano no lleva nada añadido que no queramos y por otra parte porque así los niños saben que contiene Maya descubrió que esto tenía cacahuete desde que lo hicimos en casa cacahuete sal y un poquito de aceite nada más vamos a hacer ahora un dipeo con manzana para meterle la parte saludable también al cacahuete una manzana mascarpone un poquito de miel y nuestra propia crema batimos todo junto y nos aparecerá esta masa que es un poquito más dulce que la anterior y muy muy sabrosa vamos a cortar la manzana en trocitos sabéis que el cacahuete la crema de cacahuete especialmente empezó a ser muy muy conocido hace muchos años en Estados Unidos que es precisamente donde la probé yo en Canadá tengo una tía china una tía china como lo veis que se llama Linda Lingui en chino Linda en castellano y una mañana me dio aquello que le daba de comer a las ardillas y con eso aguantaba para todo el día tiene muchísima energía es una fuente fundamental de fibra y de grasas saludables vamos a cortar la manzana ya en trocitos le vamos a poner en una fuente podéis poner manzana podéis poner plátano pero a mí la manzana como no me gusta mucho combinado con cacahuete me queda muchísimo mejor vamos a montar el plato por aquí tenemos el dipeo ya preparado sabroso y muy saludable y vamos ahora con un plato que no lo tenía yo muy claro y me ha quedado muy rico la mezcla de sabores cortamos apio simplemente a modo de barquita untamos con crema de cacahuete y en la parte superior añadiremos o cacahuete machacado o chips de chocolate queda muy vistoso y muy rico la crema de cacahuete es una forma muy saludable y muy segura de comer cacahuete o cualquier otro fruto seco evitando los atragantamientos que sé que es algo que nos agobia mucho a mamás y papás por aquí van chips de choco un poquito de cacahuete por arriba mirad que vistoso queda y me encantaría que lo probaréis porque está de muerte pues ya estaría un dipeo y un snack y sabéis que os digo que me lo voy a llevar al gimnasio que basta ya de chatear y teclear y coman un poco que es toda energía para levantar las pesas voy a comerme yo uno voy a comerme